El cuento no tenía una editorial. Las grandes casas no prestaban atención al género, pues según ellas comercialmente no era una buena apuesta. Pero este pensamiento se acabó en 1999, cuando surgió Páginas de Espuma, editorial dedicada exclusivamente al relato. Y a lo largo de estos 20 años lo que ha podido demostrar Páginas de Espuma es que hay una comunidad de lectores y hemos intervenido en ella. Y de hecho ha habido un movimiento creciente. Yo creo que cada vez hay más lectores de cuentos. Los grandes grupos publican más cuentos y luego, por suerte, hay una gran biodiversidad de editoriales independientes que han favorecido el cuento. Y a nivel del cuento, el cuento ha roto sus costuras. O sea, yo creo que eso ya venía siendo una norma en el siglo XX, pero creo que en el siglo XXI el cuento se ha abierto todavía más a esa característica que tiene genuina, que es colindante a otros géneros. Más que nunca ahora el cuento es híbrido. A lo largo de estos 20 años, Páginas de Espuma ha confeccionado un catálogo en el que se agrupan obras de escritores y escritoras. Además, que ha unido dos orillas geográficas, España y Latinoamérica. Y luego hay un fenómeno interesantísimo en nuestro idioma, que es la irrupción de escritoras en el cuento. Que me parece que ellas, y así se puede detectar en el catálogo de Páginas de Espuma, son las que están teniendo ahora el peso creativo, ideológico y político en el cuento. Lo que se ha ido formando es como una gran familia, me voy a poner un poco poético, una gran familia del aire, donde es verdad que, por ejemplo, Samantha Sueblin y Clara Obligado, lo que has citado, entre ellas conversan y dialogan, y dialogan entre sí en la editorial. Y nos encanta que la editorial esté compuesta de esas escritoras y esos escritores importantes, conocidos. Puede ser Clara o puede ser Samantha Sueblin, pero junto con ellos hay autores menos conocidos, pero que irrumpen en la escena, y eso nos interesa mucho, porque ambos extremos también dialogan. Y lo mejor que puede pasar es que también toda esa literatura contemporánea que vivimos hoy en día, dialoga con el cuento clásico que tenemos. El cuento clásico viene a formular en el catálogo de Páginas de Espuma una línea como una biblioteca plesat, o sea, es una gran biblioteca de cuentos completos, muy comercial, se vende muy, 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 muy bien, pero a mí me apasiona publicar a los autores de aquí y ahora. Páginas de Espuma celebrará estos 20 años con un proyecto fotográfico de Daniel Morsinsky y un libro que agrupa diversos textos en torno a Anton Shekhov, de por qué amaba la literatura. ¡Gracias!